Hoy, somos la única empresa formuladora en el norte argentino, formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. SINER, 20 años. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luis Alonso, trabajo en la sección caña de azúcar de la Estación Experimental y el tema de hoy que vamos a tratar son las ventajas tecnológicas y operativas de las diferentes fuentes nitrogenadas que empleamos en caña de azúcar. Bueno, primero que nada, hay que comentar cuál es la importancia del nitrógeno dentro de los cultivos. Hay que entender que el nitrógeno interviene en lo que es la división celular, como también en otros procesos, como ser la producción de clorofila, ya que sin este componente la fotosíntesis no sería posible. También resulta que es parte, componente básico de proteínas y aminoácidos, como así también de gran cantidad de enzimas. Otro punto importante es que juega un papel en la producción de azúcares, almidón, lípidos, como otras sustancias. También es necesario para la nutrición, como así para procesos básicos de la planta. Para lograr rendimientos que sean rentables en caña de azúcar, es necesaria la provisión del nitrógeno. Por lo que habría que entender también que en los sistemas agrícolas, la disponibilidad es afectada por procesos que suceden en el suelo. Un punto importante es que la fertilización nitrogenada es una práctica muy costosa, por lo cual requiere un alto grado de eficacia. En este esquema podemos mostrar lo que son las ganancias y la pérdida dentro de un sistema agrícola del nitrógeno. Como ganancias podemos ver que tenemos la acción de la fijación biológica, la fijación atmosférica, el residuo de cosechas, como también así el aporte de fertilizantes o biofertilizantes. Mientras que a medida que van sucediendo estos procesos, también tenemos procesos que son pérdidas para nuestro sistema, como ser el caso de la volatilización del nitrógeno. Como recién mencionó Juan, la cosecha es otro proceso también de gran pérdida de nitrógeno dentro de nuestro sistema, lo que hace que tengamos que fertilizar año a año. Bien. Una vez que hemos seleccionado la fuente y la metodología de fertilización, esto tenemos que llevarnos al momento que vamos a realizar la fertilización. Este momento es recomendado hacerlo en el momento en que el ritmo de absorción es máximo en los primeros meses de la brotación. Este nitrógeno se va almacenando en los tejidos. Este momento coincide con los meses de octubre y noviembre, en los cuales estamos en brotación y macollaje. Un punto que hay que entender es que el nitrógeno de la fertilización aporta entre un 20% a un 50% del nitrógeno total usado. Mientras que el nitrógeno restante que ha absorbido por la planta lo aporta a través del suelo, de la materia orgánica y otros factores. Bien. Ahora, como fuentes, la principal de todas es la urea. La urea tiene como una ventaja su alto porcentaje de nitrógeno en su composición y es por esto que es el fertilizante de mayor uso a nivel mundial. En la experiencia realizada aquí en Tucumán, la aplicación de urea nos permitió incrementos de entre 10 a 40 toneladas. Además, es soluble en agua, lo cual la hace apta para los sistemas de fertilizante. Como inconveniente encontramos que es un fertilizante de baja eficiencia para los cultivos. Tenemos valores que dan entre un 20 a un 50% de absorción en nuestros casos. Hay que entender también que esta baja de eficiencia está dada por la volatilización del nitrógeno, el cual en forma de amoníaco es liberado hacia la atmósfera. Y esto hace que sea necesaria su incorporación. Esto representa a que los costos operativos sean mayores. También, otro punto importante es que en altas dosis de urea se observaron mayores infestación de diatrea, como también así se favoració al ataque de enfermedades fungues. Un fertilizante que probamos en nuestras condiciones es el nitrato de amonio calcario, el cual es un fertilizante de rápida absorción, ya que presenta en su composición nitrato, el cual es una forma química que fácilmente es absorbido por las plantas. Este fertilizante presenta una muy baja volatilidad que anda alrededor del 2%. Esto hace que sea un fertilizante de mayor eficiencia y que sea una fuente ideal para las aplicaciones en superficie. Este tipo de aplicaciones nos da una ventaja de que los costos y los tiempos operativos sean muchos menores. Como inconveniente, lo que encontramos es su alta iroscopicidad, lo cual en los momentos de aplicación, durante el periodo de alta humedad, se nos hace bastante complicado y sobre todo si lo queremos incorporar al suelo, también nos trae como un pequeño problema. En cuanto a los resultados a campos, lo que podemos observar es que si bien el 100% de los ensayos nos dieron respuestas superiores al testigo, pero de los cuales solamente el 93% presentaron diferencias significativas con respecto al testigo, e igualando lo que sería la dosis tradicional de urea. Los incrementos que observamos en estos casos fueron del 21 al 46%, mientras que cuando comparamos con respecto a la urea, los valores de incremento fueron del 3 al 11% y esto fue observado en el 92% de los casos. Otro fertilizante que hemos evaluado en caña azúcar son las ureas con inhibidores enzimáticos. Estas son ureas que presentan un polímero el cual inhibe la degradación enzimática de la urea, que es un proceso de hidrólisis, el cual nos da un periodo de hasta 14 días para que la urea se pueda incorporar al suelo. Presentan una baja volatilidad, no mayor al 5%, y esto hace que la eficiencia del uso del nitrógeno sea mejor que las ureas tradicionales. Esto hace también que sea una fuente apta para la aplicación en superficie, con lo que tiene consecuencia un menor costo y menores tiempos operativos, pero presenta por unidad de nitrógeno un costo superior a la urea. Este costo está alrededor de entre un 10 a un 15%, pero puede ser compensado por el sistema de aplicación. En cuanto a los ensayos, hemos observado que presenta rendimientos, en todos los casos, fueron superiores a la urea. En este caso, el 60% de los ensayos presentaron diferencias significativas con respecto al testigo. Estos incrementos fueron muy similares a los valores que mostramos de urea, tuvieron de un 10 a un 40%, y los rendimientos fueron muy similares a los que es la urea convencional. Muy bien. Ahora, un tema que venimos trabajando hace muchísimos años, que son los biofertilizantes, estos son productos que contienen microorganismos benéficos que en forma directa o indirecta promueven el crecimiento de las plantas. En su composición están presentes microorganismos como aerobios mesófilos, celuloríticos, amonificadores, amplificadores, como también hongos y levaduras. También contienen pequeñas trazas de macroelementos y microelementos. Si bien estos no son un aporte importante para la fertilización, más bien están presentes para la sustituencia de los microorganismos. Los microorganismos que forman parte de los biofertilizantes están asociados a diferentes tejidos en los cuales se promueve el crecimiento y el cultivo a través de diferentes mecanismos o acciones, como sea la fijación de nitrógeno, la solidización de póforo, la producción de espitormono. También le infieren a los cultivos resistencia a condiciones de estrés abiótico y como otra ventaja es que limitan el crecimiento de organismos patógenos. Entre los efectos que observamos al usar los biofertilizantes es la estimulación del sistema radicular, el cual se ve que hay un mayor aumento de las raíces, tanto principales como secundarias, como también una mejor exploración de los pelos radiculares. Esto ocurre con una ventaja de que las raíces explorarán mayor cantidad de suelo con lo cual habrá mayor captación de aguas y nutrientes. Por otra parte también vemos que hay una estimulación lo que es al desarrollo de la parte aérea con lo cual se acelera el ritmo de crecimiento. En los ensayos que realizamos, en este caso con numerosos ensayos desde el año 2004 que venimos ensayando con los biofertilizantes podemos observar que en el 100% de los ensayos obtuvimos incrementos con respecto al testigo sin fertilizar de los cuales observamos que el 65% presentaron diferencias significativas. Estos incrementos fueron alrededor de un 12 al 24% mientras que cuando lo comparamos con la dosis tradicional de urea o la dosis completa de urea los incrementos favorables a esta forma de aplicación estuvieron alrededor del 2 al 6%. Esto lo observamos en el 93% de los casos evaluados. En cuanto a lo que es caña planta en este caso observamos que en el 100% de los ensayos la fertilización con biofertilizantes presentó incrementos mayores tanto al testigo como al urea siendo el 50% de los casos significativos estadísticamente con respecto al testigo. Estos incrementos estuvieron alrededor del 15 al 17% siendo un incremento bastante estable y con respecto a lo que es los incrementos estuvieron en el orden del 5 al 16%. Bueno, como ventaja en el uso del biofertilizante hemos observado que podríamos reducir hasta un 50% la dosis de los fertilizantes sintéticos esto en el caso de caña soca mientras que en el caso de caña planta lo podríamos reemplazar totalmente. Esto nos da como ventaja un incremento en el rendimiento cultural sostenido a lo largo de un ciclo de caña veral y en general son productos de bajos costos y deben ser empleados como complemento en la fertilización sintética cuando hablamos en el caso de caña planta de caña soca. Y como consideración final que la implementación del uso de fertilizantes sintéticos de bajo impacto ambiental y de biofertilizante es una herramienta muy valiosa para poder lograr cultivos rentables y de producción sostenible. Ya muchas gracias y dejamos las preguntas al número indicado acá en la pantalla. Muchas gracias.